En la tarea semanal que venimos haciendo de esta nueva etapa del plan de bioremediación del lado San Roque estamos haciendo tomas de muestras cada mil metros desde el río, empezando desde La Hoya hasta Cuesta Blanca. Hemos hecho dos muestras y la última semana, revisando lugares del Fantasios y hasta San Antonio, hemos encontrado cuatro volcamientos muy específicos de líquidos cloacales, en donde hemos tomado una segunda muestra y ya le hemos dado participación a la provincia, que son los que tienen jurisdicción sobre esa parte, para venir a hacer clausuras, las clausuras necesarias y las investigaciones del caso, porque hay lugares que no podemos llegar a determinar de dónde provienen. Así que miércoles o jueves está viniendo a provincia para que trabajemos en forma conjunta sobre estos volcamientos sobre los ríos. En esta situación se han encontrado manchones en lo que es el lago San Roque, que tiene que ver con las algas, un tema que si bien no es nuevo, también se genera con mucha preocupación ya pensando en lo que va a ser el verano. Sí, realmente, como ustedes saben, nosotros tenemos un lago autrofizado desde hace más de 30 años. Esto es, tenemos un lago contaminado en un estado de enfermo, un enfermo grave, que está colmado de algas y cianobacterias. Cuando las circunstancias del tiempo climatológicas ayudan, estas cianobacterias se reproducen en forma exponencial y tenemos estos afloramientos de bloom. Estas condiciones climáticas es el calor sostenido durante varios días, falta de viento y de oxigenación del agua. En estos últimos periodos, en estos últimos 10 días, tuvimos esas condiciones, por eso hemos descubierto en algunos lugares bancos de algas y cianobacterias que empezaron a colorear el agua y a generar un olor nauseabundo que era el que nos preocupaba. Ahora bien, hoy con el cambio de clima, eso ha disminuido, el calor ha cesado, el movimiento del viento y de la lluvia, eso lo hacen que se vaya mucho más abajo en la profundidad y desaparecen. Ahora, esto hay que decir la verdad a la sociedad, es un tema que lo tenemos instalado en el lago San Roque desde hace más de 30 años, que cuando las condiciones climatológicas lo favorecen, tenemos este afloramiento de cianobacterias y el bloom, no ha llegado al nivel que tuvimos en marzo del 2018, pero nosotros lo estamos controlando para tomar las acciones y medidas necesarias, conjuntamente con la provincia y la nación. Hacemos un seguimiento, informamos a la población, tenemos los carteles indicativos del uso recreativo del agua y bueno, estamos tomando las medidas precautorias de cada caso en particular. Lo que sí, tenemos que ser conscientes que este problema, que date a 30 años, está latente y en cualquier momento se puede producir. ¿Van a hacer un control diferente también en lo que es la zona del centro de Carlos Paz? Digo, con la llegada ya de la temporada. Sí, estamos haciendo un control. Diariamente los chicos están recorriendo lago y río, tratando de ubicar volcamientos, tratando de ubicar dónde se están produciendo estos afloramientos. Este afloramiento se da, te digo, por las condiciones climatológicas y por la concentración de nutrientes en ese lugar, para ir terminando para trabajar con el plan que tenemos con la provincia. Esto es la aspiración de todo ese escón que se forma, esa capa de espuma que se forma arriba, tratando de aspirar a lo antes posible para que no genere el olor que generó el marzo del 2017, cuando eso se muere, se transforma, se pone un color azul, y ahí es donde disperse ese olor tan aseabundo que hemos podido apreciar todos. Seguramente supere lo presupuestario de Carlos Paz, pero ¿hay alguna medida que se pueda tomar de fondo para que esto no pase o no hay forma? La medida de fondo es la construcción de las cloacas en toda la cuenca, no solamente en Carlos Paz, sino toda la cuenca del San Antonio, la cuenca de Punilla, la cuenca del río Cosquín y la cuenca de los Chorrillos. En esto hemos estado trabajando nosotros, en Carlos Paz ustedes saben muy bien que ya hay un proyecto que se está trabajando profundamente, hay una inversión de 50 millones de pesos para hacer la cloaca de los primeros anillos, también hemos trabajado en la erradicación del basural de cielo abierto, que era otra de las cosas que nos estaba contaminando el lago, así que bueno, se han hecho las extracciones de los barros, también hemos trabajado con clausuras de muchísimos lugares donde se estaba contaminando, con líquidos cloacales directamente sobre el río, o sea, se está trabajando, pero la solución de fondo es la construcción de cloacas en todos los ríos que vierden el lago San Roque, y eso ya excede a la posibilidad de Carlos Paz, es la provincia que tiene que trabajar. Nosotros en las conversaciones que hemos mantenido con el Secretario de Medio Ambiente nos ha expresado que ya está el proyecto de todo lo que es del río Cosquín, y sé fehacientemente que se está trabajando en el proyecto de lo que es el río San Antonio, que no estaba el proyecto, pero sí ya están haciendo las mediciones para lo antes posible hacer todo el anillo de cloaca que se necesita. Hasta que no tengamos eso, las condiciones del lago van a ser las mismas, vamos a tener un estado grave como lo tenemos hoy, lo que sí nosotros vamos a tratar de trabajar lo más que se pueda para ir paliando, para ir mitigando este problema que tenemos. Sobre la construcción de las cloacas, justamente se había pedido un crédito a Lenosa, digo, ¿hay novedades sobre eso o no? El crédito fue otorgado tal cual lo ha comunicado el Intendente Esteban Avilés, incluso Horacio también, lo que sí se han demorado en la llegada de los fondos, lo han pasado por el año que viene, pero ya nosotros estamos trabajando con 50 millones de pesos que tenía el municipio, Esteban lo ha dispuesto y se está trabajando con eso, ustedes habrán visto, ya están realizándose obras por todos lados y hay pliegos de licitación para continuar con esa construcción.